Mi pop, voy a hacer pop streamer Ahí está, esto es lo que yo vería Digamos estoy en escena de... Voy a cambiar escena acá, esta es la escena normal ya Gente, hola, entonces le doy acá a escena de chat Hola chicos, ¿qué tal? Y pues empieza a ver el chat, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estoy acá jugando un poquito de Tekken que se cerró Amigos, no me sirve ni el mouse, realmente voy a reiniciar la PC creo Voy a hacer el control, alt, ¿qué es esto? Una pelusa, ¿de dónde sale esto? Parece que una cucaracha me traumé Control, alt y suprimir Ok, oficialmente si no funciona esto creo que no sirve nada, ¿no? Me da pena porque es la primera vez que lo voy a apagar así como tal Forzándole apagado Forzamos, o no, o esperamos un minuto Adiós, mano Entonces este sería mi pop Pucha gente, que raro Este de aquí yo veo, este es el OBS, yo veo acá el OBS O sea, yo veo ahora mismo lo que se ve en el stream yo lo veo acá Acá está mi cámara Las luces, esto de acá me sigue dando toc porque está fuera de... Tiene que estar más al centro, no está este... ¿Cómo se dice esto? ¿Sincronizado? No No es simétrico, ahí está, no es simétrico No, sí voy a reiniciarlo, que esto no parece dar Ahí me quedo presionando Y se apaga Y prendemos Adiós, popo Estos tres de acá, de abajo me la van a cambiar porque no están sincronizados las luces Me da toc La madre Ahí se va prendiendo Vale, tengo una pantallita ahí y otra pantallita acá Está goti la verdad, eh Esta de acá la voy a dejar Pero esta de aquí la voy a cambiar Que le voy a poner una estupidez aquí, un gif o algo así Probablemente Esto es lo que se vería Esta que está iniciando Todo el PC A ver si sirve Ahí empieza a arrancar Oye, pues se demoró a emprender, eh Si por lo general se prende más rápido La cagada Para, para, para Ahí va, vale, vale El pop Este es el pop de Dari Acá está Al lado de la izquierda está acá En la sala de espera Ay, concha Ay, weón, se me atarró esto Ah Ahí va Oye, no mames Ahí está Está en la sala de espera Eh, play, gozo, mixer, acá En los muteos, si quiere Igual no sirve porque está Está que se prende Tiene que prenderse los El programa Ahí va No, todavía no Bueno Se apagó de la nada Sí, ya se Aceptamos Aceptamos Vale Eh, espera Eh, bueno Que se termine Abrito o no Abrimos teque Oye, pues Acaba de salir No me sorprende que tenga bus El teque Si me sale una vez más Lo devuelvo Lo devuelvo y lo compro Con este got Acá está el teque Ahí abriendo Vamos a ver Pues Su huevada No mames Huevón Pues sí El teque Está hecho mierda Es imposible Literalmente es imposible Que sea mi PC O sea, es imposible Que este juego Esta computadora No corra un juego De mierda De peleas Que solo se necesita 60 FPS O sea Realmente Realmente No se necesita Más FPS Para un Para un juego De peleitas Ni para ninguno Creo, eh También puede escribir Con el teclado Mando Verga No, mando Mando 1 Mando No se ha detectado Ninguno ¿Cómo que no? A ver Chocas 2.0 Chocas 28 Silencio Te meto una hostia El día Se puede detectar simultáneamente Y hasta 4 mandos ¿Cómo 4 mandos? Yo tengo 4 brazos Y bueno Acá esto está De hecho Una de las cositas Más piolas Más estúpidas Y piolas De mi setup Que esto va a cargar Es un cargador Si quiero El teléfono Tengo ahora A 88 Pero lo tenía a 20 Que es un rato Y se pega Y ya está Está pegado ahí Goti La verdad Goti Es muy cómodo Pero bueno